Si fue para salvarnos del pecado original, parece absurdo que un ser omnipotente necesitara enviarse a sí mismo en forma humana para perdonarnos de algo que él mismo había creado. Hola, hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video que se llama ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Está mal escrito, dice Jesús, pero bueno. ¿A qué vino Jesús? Y es de un TikTok que se llama Mil Verdades. Mil Verdades. Veamos qué es lo que nos cuenta este caballero. Según los judio cristianos, Jesús vino para salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? Bueno, nos llaman judio cristianos. En un sentido tiene razón, pero bueno, ese no es el tema ahora. En un sentido tiene razón, en el que el cristianismo tiene raíces judías, evidentemente, pero hay una novedad total. O sea, el judío no puede seguir siendo judío en cuanto a religión. Si va a ser seguidor de Cristo, tiene que hacerse cristiano. No es que es de religión judía y cristiana a la vez. Ahí sí no es compatible. Ahí hay un error. O bien judío o bien cristiano. Pero él se refiere a una cuestión más a nivel histórico, seguramente. Digamos, en algún punto sí tiene razón en cuanto a judeo cristiano. Por ejemplo, nosotros utilizamos una Biblia que era judía. En ese sentido, seguramente hace él su apreciación. Ok, continuamos. Pero está refiriendo a nosotros, a los cristianos. Según los judío cristianos, Jesús vino para salvarnos. Pero, ¿salvarnos de qué? ¿Del pecado original? Si fue para salvarnos del pecado original. Bueno, vino para salvarnos de todo el pecado. El pecado del mundo, ¿sí? Ok. Si fue para salvarnos del pecado original. Parece absurdo que un ser omnipotente necesitara enviarse a sí mismo en forma humana. Para perdonarnos de algo que él mismo había creado. Bueno, eso no entiendo. ¿En qué se basa? Sería interesante que más bien lo desarrolle. Que él mismo ha creado el pecado original. No, pues. El pecado tiene que ver con Adán y Eva, que fue un pecado personal. Un pecado personal. Y el pecado personal tiene como consecuencia el pecado original. Entonces, ahí hay un poquito un error de comprensión. No es que Dios haya creado el pecado. En ese caso, el pecado original. Fue un pecado personal, Adán y Eva. Y luego, repito, luego se da este pecado de generación, de descendencia, ¿no? Y por otro lado, dice que siendo omnipotente, ¿por qué tuvo la necesidad de hacerse hombre humano, no? Vamos a ver cómo lo desarrolla, si es que lo desarrolla. Después de todo, el concepto de lo que es pecado y lo que no lo es, pues fue impuesto por él. Tampoco habría necesidad. Fue impuesto por él el concepto. Más bien, el ser humano entiende y luego verbaliza lo que significa esta desobediencia a Dios. Este irse en contra de su amor, en contra de lo que él desea de bien para nosotros. Todo lo que va en contra de nosotros es pecado. Lo que va en contra del prójimo es pecado. Lo que va en contra de Dios, de la naturaleza inclusive. Inclusive, eso es pecado, pero es la forma de verbalizar aquello que primero se da por experiencia, evidentemente. No es que Dios dice, les he creado algo que se llama pecado, si quieren úsenlo, ¿no? No, no. O no es que Dios mandó a que pequen y entonces ahí sí sería él, el autor, en el sentido del pecado. Él ha creado el pecado para nosotros, para los que quieren, y entonces ahí comienza todo el relajo. No, no es así. Voy a poner un poquito para atrás. Pues fue impuesto por él. Tampoco. Eso no tiene fundamento. Tendría que fundamentarlo en algo mejor, ¿no? Habría necesidad de enviarse en forma humana para perdonarnos de eso, cuando fácilmente, debido a esa omnipotencia, podría hacerlo desde cualquier punto donde estuviera, ¿verdad? Bueno, este recurso es muy insensible, inhumano, podemos decir así. ¿Por qué? Porque filosóficamente, teológicamente, no hay ningún problema con que Dios nos salve como él quiera. Como él, así, salvados, perdonados, ¿no? Por supuesto, él pudiese haberlo hecho. Pero yo le digo a él, no sé si tiene esta experiencia humana, ¿no? Y eso es tan impresionante que solamente se entiende a través del lenguaje del amor. Atención. ¿Ustedes creen que es lo mismo que una persona esté allá, un pobre, con hambre, y yo rico, teniéndolo todo, mando un dron, ¿sí? Un dron, con comida, dale de comer, que no se muera de hambre, sálvalo, sálvalo. Qué frío. Llega la comida en un aparato, el pobrecito, bueno, tiene, come, se salva, se va a salvar, tiene de qué comer. Pero qué diferencia hay, o qué diferente es, cuando este hombre, que tiene tanto, baja de su castillo imperial, llega hasta la tierra, camina, le mira a los ojos al pobre, le da un abrazo, una sonrisa, y come con él. Creo que está claro. El abismo de diferencia. Dios no solamente es omnipotente, sino que también es Dios amor, y se nos ha revelado así. Y por ello, esto solo se entiende bajo el lente del amor. Solo se entiende a través del lente del amor. Sin esto, pues Dios es así, un patrón. Quizás él se lo imagina así. Ahí está, sentado. Hagan esto. Yo quiero esto. Yo estoy acá. No, no. Eso no es conocer a nuestro Salvador. Y por eso se hizo hombre. Para hacerse cercano a nosotros y comer junto a nosotros. Salvando a la raza humana, al ser humano, como dando su propia vida. Dejó de comer por darte de comer. Así. Vino y dijo, te voy a dar todo lo que tengo. Vive. Y cuando tú te alimentaste, él ya había muerto. Algo así, figurativamente, es lo que ocurre en la cruz. De hecho, para perdonar, ni siquiera es necesario ser omnipotente. ¿Habrá venido para salvarnos de los pecados que cometeríamos en el futuro? Si esto es así. Pero aquí la cuestión está en que la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios. Ya que él es Dios y nosotros somos seres humanos. No podemos nosotros implorar el perdón. Él está ahí para perdonarnos. Pero la cuestión está en que, y si les perdono. Y ustedes están en lo mismo. Y él sigue perdonando. No se puede subsanar realmente el mal. Entonces, lo que ha hecho es mandarnos a aquel. Que ha hecho factible subsanar la maldad en el ser humano. ¿Y cómo lo ha hecho? Haciéndose humano para que en su naturaleza humana se subsane la maldad. Y así, él, haciéndose uno como nosotros, sea el primero. Y el que representa a todos para decir, esta humanidad es posible de liberarla de la maldad, del pecado. Y luego viene este misterio de solidaridad, donde todos nosotros, pues somos ahora en el Hijo, hechos, hijos, y entonces él nuestro representante. Dios mismo ha querido subsanar la falta que le hicimos, él mismo realizando esta curación. Por eso es que él asume el pecado del mundo y de tal manera muere. Ahora nosotros tenemos, a través de este sacrificio de amor, por fin, la gracia que nos da él a través de su muerte para dar de retro al pecado. Tenemos la garantía de que si vivimos con fidelidad a esta gracia que él nos ha dado, entonces no pecamos. Y es lo que sucede en la vida de muchísimos santos, que si bien es cierto en algún momento pecan aquí o acá y se confiesan, pues el pecado ha sido dado de retro muchísimo. Pero la obra del Señor no fue solamente para este mundo, donde todo está patas arriba. Su palabra y su obra de redención se da en plenitud en el cielo, donde estaremos completamente liberados del pecado. Él no dijo, ahora, desde este momento, ya nadie más va a cometer pecados. En ningún momento él ha dicho esto. Más bien, él obra su muerte en la cruz. Y una vez resucitado, dice, vayan y anuncien el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocen y siguen pecando. O sea, él estaba consciente de que seguían pecando, porque su obra tiene su perfección, su culmen, en la eternidad. Esa es la consumación de la obra de Cristo. Aquí, en este mundo, se da de retro al pecado. Muchísimo. Pero Jesús no dijo, ya no van a pecar, sino que voy a quitar el pecado de este mundo. Y eso se dará en la plenitud de nuestra existencia. Y eso es en el cielo. Si es que él no nos hubiese perdonado, no hubiese hecho su obra de redención, entonces, si muriésemos, el pecado todavía siguiera subsistiendo en nosotros. Ese pecado de este mundo nos lo llevaríamos a la eternidad. Eso es el infierno. Bueno. Después de su aparente suicidio, pues... ¿Qué palabras fuertes? Aparente. Ok. Eso no sé qué puedo decir. Solo es un insulto, ¿no? Él mismo vino sabiendo que ocurriría y cuál sería su fin y que realmente no moriría, sino que a lo mucho se le echaría a perder un fin de semana. Digo, si realmente existió dicha persona, pues entonces... O se le está diciendo que si es que realmente vino, pues él sabía que iba a resucitar, que solamente, bueno, un fin de semana no voy a tener nada que hacer, voy a estar debajo de la tierra, pero luego voy a resucitar. No entendiendo ese señor lo que significa la unión impostática. Disculpen que utilice ese término. Es decir, dos naturalezas en una sola persona. Es decir, él fue verdaderamente hombre y no vino aquí disfrazado de hombre, Dios, sino que asumió su naturaleza, una naturaleza humana. Eso no sé. Ahorita ya casi no tiene mucho sentido porque pensé que iba a fundamentar mejor lo que está diciendo. Ya no deberían haber existido más pecados, ¿verdad? Si lo siga viendo, de nuevo su venida resulta completamente inútil. No, porque hay un impacto temporal en este mundo y luego eterno. En este mundo y eterno. La prueba de esto es la vida de los santos. Y aquellos que viven fieles a lo que Dios ha querido, a su gracia, son buenos en todo. En todo, humana y espiritualmente. Es que un santo, si es que uno ve la vida de un santo, es bueno en todo. Y se da cuenta, no hay maldad. No hay pecados, primeramente mortales, se acabaron. Pecados veniales, de repente, por ahí probablemente. Imperfecciones, seguramente. Es decir, esta gracia que nos ha venido por el Señor nos ha dignificado, nos ha levantado todavía más como seres espirituales. Y hasta también, en cuanto a seres humanos, nos ha llevado a una comprensión mejor del sentido de este mundo. Y por ello, la responsabilidad y perfección que aplicamos en las cosas del mundo para ser fieles al Señor en la eternidad. Porque cada uno recibirá una retribución en su alma, según haya también vivido aquí. Pero bueno, no sé. Estoy diciendo algunas cosas que, no sé si serán los puntos que él ataca o que él considera. Porque no ha profundizado, no ha dado, sino solamente como balazos. Pero no ha fundamentado nada de eso. No ha dicho nada más concreto como para profundizar. Sencillamente ha dicho cosas. Bien. Y lo más lamentable de esto es, atención, si uno va aquí, tiene 6.584 likes. ¡Wow! Más de 6.000 personas dijeron, eso está bueno. Qué pena. Qué pena. Bien, queridos hermanos, esa ha sido la reacción. En verdad no ha habido mucho que profundizar. Algunas cosas he podido decir. Ojalá que puedan ayudar para tener algún argumento, alguna pista de cómo se puede responder cuando alguien acusa, aunque sin fundamentos, de esta manera. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso